En esta Navidad, mis deseos son que la Virgen María y el Minasus también digan a ti y a tu familia. Son mis deseos sinceros. Con mucho amor, Dariana agradece. Navidad es compartir paz y amor para nuestro prójimo. Que la paz y el amor se impongan en todos los rincones del mundo. Los familiares y Navidad, que disfruten una feliz Navidad. En esta fiesta, la maravilla que sea tu mejor traje. Con tu sonrisa que sea tu mejor regalo. Y tus ojos que sea el mejor destino. Con tu felicidad que sea el mejor deseo. Son los deseos de bañalista de la Academia Navarro de Oyaquil. El segundo va de Pestina. Gracias. Navidad, tiempo de esperanza, de amor y de perdón. Con mucho amor recordamos el nacimiento de Muestro Salvador. Mi familia y yo queremos compartirle a la Academia Navarro de Oyaquil un gran Feliz Navidad. Feliz Navidad y Año Nuevo. ¡Feliz Navidad!